Y es la noticia señores, lo más esperado por la República Dominicana, el apresamiento de León de Baní, por fin, era justo señores, yo voy a ver ahora que van a decir los hipócritas que decían que la autoridad es que no estaban trabajando, atención Margo, si Margarita, fue apresado en un hotel de la zona norte de Baní, Alexis Villalona, acusado de agredir a una mujer en esta ciudad el día de Año Nuevo, el hombre fue apresado mediante un operativo llevado a cabo por agentes de la Unidad de Acción Rápida de la Policía Nacional, ahí vemos el video en el momento que fue apresado este angelito, ya en horas tempranas de la mañana de este viernes, Villalona, se había escapado de las unidades que lo perseguían, que fueron detrás de él a una casa en el sector El Fundo, en la zona norte de Baní, provincia Peravia. Se supo que Villalona fue trasladado a la cárcel de esta ciudad. El denominado abusador de Baní quedó grabado por una cámara de seguridad mientras agredía físicamente en múltiples ocasiones a Santa Aria durante la madrugada del primer día del año, video que se hizo viral en las redes sociales. La golpiza se produjo luego de un accidente vehicular entre ambos, cuando la pasola que conducía Arias impactó la jipeta en la que se trasladaba Alesi, el león. Desde aquel día la policía lo estaba buscando, realizando varios allanamientos, incluyendo la vivienda de su madre, quien le solicitó a Villalona que se entregue. La posible condena que puede este señor enfrentar, el fiscal titular de la provincia de Peravia, Ángel Darío Tejeda Faval, informó que Villalona podría ser condenado de un a cinco años, en primer término, por violación a la ley de violencia de género y protección de la familia y de la mujer. Vamos a escuchar ahí lo que dice el vocero Diego Pereira, vocero de la Policía Nacional. La Policía Nacional al lograr definitivamente dar con la captura de este hombre que nos tenía a ustedes en vivo en su persecución. Mira, este es un caso que nosotros prometimos a la sociedad, tanto de Baní, de la provincia de Peravia como de todo el país, que lo íbamos a ubicar. Ya las investigaciones que se irán dando a conocer van a revelar las causas por las cuales se dificultó su captura, la complicidad de algunas personas para esconderlo. Todos estos detalles nosotros los vamos a dar en el transcurso del día de hoy, cuando demos una rueda de prensa oficial para dar todos los detalles. Pero como ustedes han apuntado, se encuentra detenido aquí, en esta dotación policial de Baní, Alexis Villalona, quien cometió esta agresión, este abuso contra una dama y luego la dejó tirada en el pavimento. Él había solicitado que no quería que lo trajeran a esta cárcel porque su vida corría peligro, porque tiene algún enemigo ahí. ¿Qué se podría hacer con esta situación? Nosotros absolutamente nada. Nosotros simplemente apresamos, nosotros presentamos a este acusado a través del Ministerio Público, quien es que lo presenta ante la justicia. Y ya será un juez el que decida el destino final de él, porque nosotros ahí no tenemos injerencia. Usted, para confirmar, el abogado nos decía de quién fue apresado en un hotel. ¿Un hotel o una residenta? Nosotros reiteramos que esto fue una casa del fundo en la comunidad de aquí, en la provincia de Arabia. Todos los detalles vamos a darlo a conocer. Pero nosotros entendemos que hay que esperar la acusación que presenta el Ministerio Público, que es la voz autorizada en este caso. ¿No se le ha permitido todavía a su abogado hacer contacto con él? ¿Por qué esta dificultad? Pero hace poco tiempo que fue detenido. Entendemos que el abogado tendrá su derecho, como le asiste a toda persona que es procesada. Pero hay un proceso, acaba de ser detenido, está siendo traído aquí, está siendo transmitido a toda la opinión pública. Hay un video que está circulando donde él se encuentra en perfecto estado de salud. Bueno, bueno, ahí está, ahí habló el vocero, Diego Pesqueira, ¿verdad? Sí, así es. Óyeme, excelente, coronel, ¿eh? Óyeme, uno de los mejores voceros que ha pasado por la institución policial, ¿no? No, sí, tremendo profesional ahí. Yo personalmente, pues, tuve un trato con él hace tiempo como parte de lo que es mi trabajo. Pues, ahí estuvimos teniendo una interacción y siempre, pues, con mucha decencia y mucho respeto. Así que, pues, nuestro saludo para él. Y sí, bueno, ahí estuvo dando declaraciones sobre este hombre que, sinceramente, estuvo de Mojiganga a todo un país y, principalmente, a las instituciones judiciales, a las instituciones policiales. De Mojiganga al país, ¿cómo estamos hoy? Estamos a 14. A 14, 15 días, prácticamente. Así es. 15 días poniéndole Mojiganga a este hombre después que se vinculó a este caso. Se escapó, pues, le puso exigencias a la justicia para él entregarse. Luego vimos esta mañana que casi lo iban a atrapar y se mandó huyendo atrás, una cola de motor. Pero ya hoy, pues, fue atrapado. Y lo más interesante, fue atrapado en las cercanías de un cuartel de la policía en Baní. Y todo el que conoce Baní sabe que Baní, como yo le he dicho, no es un pueblo grande, un pueblo de unas 80 mil personas. ¿Es más pequeño que este pueblo? Sí, mucho más pequeño que este pueblo. Y eso es prácticamente cerca. Donde fue atrapado y el cuartel de la policía, eso es prácticamente cerca. Claro, no quiero decir con esto de que él estuvo ahí escondido todo el tiempo. Porque alguien debió haber hablado. Si fue en ese hotel, alguien debió haber hablado. Entonces, pues, pero aún así hay que investigar todo eso. Hay que investigar hasta el jefe, bueno, hasta el director de la policía de ahí de Baní. Mira, yo te voy a decir algo con respecto a esa parte que es un pueblo pequeño y que no se sabe, o sea, no se sabe por qué todavía uno ha sido atrapado este señor. Mira, los banilejos, ellos son unidos, unidos, unidos. Esa gente son una, mi hermano. Entonces, ¿qué sucede? Aparte de ser una, ellos como, hay algunos, algunos, no todos, que, bueno, son apoyadores y tratan de decirles, hay algún pariente, hay algún amigo que hace algo, ellos no lo tiran para adelante, no lo delatan. Ellos son muy unidos. Oye, Banilejos, eso sí tienen ellos. Son unidos, unidos, unidos que sí. Entonces, esa era la pregunta que todos nos hacíamos, que por qué este señor todavía ya tanto tiempo, aún no se ha podido atrapar. Y tanto, perdón, estando todavía en el mismo Baní. Bueno, a veces, quizás usted huyendo para otra localidad, tiene la autoridad de más facilidad de atraparlo, porque alguien no lo conoce, dice, bueno, este es el hombre que le dio a la mujer la bofetada y la atropelló, la dejó abandonada en Baní. Pero, como te reitero una vez más, como yo soy muy unido, dijo ahí el vocero, ustedes escucharon que él dijo que más adelante van a seguir investigando y dando más detalles de también de las personas que están vinculadas en su ocultamiento. O sea, que fueron parte de este tiempo, de este lazo de tiempo, de que este señor todavía no había podido ser atrapado. Así es. Es decir, como dice él, habían cómplices que lo escondieron. Alguien estuvo ahí involucrado en esa situación de este hombre 15 días escapando de la justicia por no querer asumir su responsabilidad. Tenemos planta. Por no asumir su responsabilidad. Está sonando la planta. Eso era lo más fácil que tenía que hacer Alexis Villalona después de ese caso. Ir a la justicia, ponerse a disposición de ella y ya. Ahora duró 15 días huyendo con el país encima de él, completo, sin excepción. Entonces, de verdad, esto demuestra que, o sea, como la cobardía de un hombre después de esa acción y creerse que es un león, por eso lo apodaron el león de Baní, pues la cobardía llega y hace cómo se comporta una persona. Tenemos planta, estamos aquí. Entonces, sin duda alguna, el león de Baní se ha comportado como un cobarde. Y ya es tiempo de que rinda la acción de la justicia y que esto sirva de lección a todos los hombres que quieran agredir a cualquier persona y más si es a una mujer. Que sirva de lección para que esto no ocurra, para que esto no siga ocurriendo. Un freno ya a tanta violencia y a tanto caos en las calles, en nuestra sociedad, en nuestro país. Pero, o sea, yo mismo me encuentro, Angel, muy poca esa condena de que de uno a cinco años, según dijo el magistrado, el fiscal Ángel Darío, el fiscal titular de la provincia Peravia, me encuentro, no, hombre, ¿cómo de uno a cinco años? Deberían darle diez o quince. ¿De uno a cinco años le van a dar? O sea, o sea, según dijo él, el fiscal titular. Yo pensé que le iban a dar un castigo de barrer el palacio o una vaina así, porque a que se atreven a hacerlo aquí eso. No, pero se hacen eso, mira, se prende. No, que se atreven, la autoridad de aquí son tan charlatana, que se atreven nada más a poner a esa gente a barrer y que barra quince días y ya. No, no creo que este señor, porque, óyeme, ¿qué sucede, mi hermano? Mira, te estoy honesto, había incluso, había personas, gente apoderada de dinero, que estaban pagando, o sea, secretamente. Y, bueno, también a un grupo que yo estoy de WhatsApp, llegó una oferta que estaba dando, oye, Bellalona, oye, Angel, había un señor que estaba dando trescientos mil, trescientos mil, pero que no dijeran ni nada a las autoridades, que le dijeran a esa persona, dando trescientos mil, que en diera dónde estaba este señor oculto. No, y la cuarta de Tolentino, que estaba pidiendo, estaba dando cincuenta mil pesos. Ajá, y Tolentino daba cincuenta mil, y así había, y muchísima gente, señores, porque es que, oye, esto indignó mucho, entonces, para que vengan como dice Angel, de que, a darle, de que, a barrer el parque, que se yo qué, no, 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 a barrer el parque, él sabe lo que va a barrer en la cárcel. Claro, no pueden saltar con eso, tienen que poner una medida estricta, ¿verdad? Ya que duraron tanto para agarrarlo, porque esa es otra cosa, también duraron demasiado para agarrarlo, estando ahí mismo en Baní, cerca. Cuando vieron a ver, estaban ahí, estaban al lado del cortel, y ellos di que buscándolo en otro lado. Exacto. Oye, ¿por qué dónde fue lo agarraron? Mira, fue en la zona norte de Baní. La ciudad de Baní es una ciudad pequeña, yo decía de 80 mil habitantes, son 100 mil habitantes, que tiene Baní, pero el municipio, la composición geográfica del municipio de Baní, es enorme, es prácticamente la provincia entera de Peravia. Sí, claro. Porque acuérdate que de Baní está en Matanzas, que no es municipio, es municipio, y muy, muy, muy progresista, si ese municipio de Bananzas, sí, 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 claro que sí. Está Villa Fundación, donde está, pues, gran parte de mi familia, Sabanahuey. Ajá, Sabanahuey, allá abajo. Sí, sí, está, es donde está la Punta Catalina, ¿verdad? O sea, está también, eh, la Salina de Baní. Ajá, la Salina de Baní. Tú eres tú eres tú eres tú eres tú eres tú eres de allá. Sí, porque tú eres tú eres por ahí. O sea, incluso tú eres el primo humano de él, ¿te entiendes? No, qué pasa. Ah, ok, atención a autoridades. Jesús Ané Villalona, ¿eh? Oigan apellido. Entonces, entonces, pues, pudo estar dentro de la zona de Baní, en la zona de Baní, pero también pudo estar en cualquier otro lago dentro del municipio de Baní. De mi municipio, sí, es verdad, sí. Y no, y también Baní ha crecido mucho, ¿eh? Tenemos una llamada, buenas tardes. ¿Aló? Sí, aló, buena. Bueno. Adelante. Bueno, se fue la llamada. Bueno, se fue, se fue. Que no haya problemas ahí con el teléfono. Recuerde, 809-725-0505. Pues bien, así mismo es, y Baní también ha crecido bastante. Pero me extraña, me extraña, porque esto, incluso, lo vimos familiares diciéndole a él, entrégate, entrégate. Y su madre también por igual. Igual también una hermana que es la que se pegó con la tres rayitas, ¿no fue? Sí, sí, sí. La que dijo, tres rayitas. Que le bajen tres rayas. Yo espero que le bajen diez rayas en la cárcel. A este chalatán. Sí, porque ella después también se disculpó. Ella después se retrató. ¿Ustedes entienden? Pero eso sí, que esa mujer, wow, me daban, esa mujer abrió los ojos, que dijo, bájenle tres rayas. Bájenle. Aquí, Rafaelito, en con Ricardo. ¿Está Ricardo? ¿Qué tal? Ok. Que atacó los ojos así. Que le bajen tres rayas. Yo dije, bueno. Hasta me voy a poner los lentes para que le bajen cinco. No, muy fuerte, muy fuerte. Bueno, señor, entonces, gracias a Dios, este señor ya fue atrapado. Ah, ok, tenemos una llamada. Hello, buena. Buenas tardes. Eh, Julio, eh. El hombre del Pimentel, nosotros, Julio. Dígale a Villalona, que también da pizarrete, que yo vivía ahí también. Ah, oye. Este hombre es un genio. Que están los voltios ahí, y la gente dura ahí. Villalona, mira qué es lo que pasa. A esos menos tenían que bajar el tres rayitas. Si no subirle una. Ahí. Que le den un año de media cohesión. Ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque él, él se burló de la justicia. Más, Néstor Ricardo. Si eso me se entrega, le da una media garantía para visitar, o bajar un parque tres meses. Pero no, es el prófugo de la justicia. Es que espere su año seis meses. Y por otro lado, ¿qué es lo que pasa, Camila, Néstor Flo, que no lo veo? ¿Están de vacaciones? Ah, no, 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 no. Ajá, Néstor está de vacaciones, Néstor. Y oiga lo que hay. En Pimentel están sacando del tran. A parte del alcalde Noé Abreu, la licencia de conducir, ya que hicimos tanta pide, Macorís. Ah, pero bien, 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 bien. Bendiciones para ustedes y cuídense. Cuídense mucho, bendiciones, los tengo pendientes. Amén, amén, muchas gracias. Oye, muy buena noticia allá en Pimentel, que ya no tienen que trasladarse para acá, para Macorís. Así que, bueno, oye, mi hermano, es que voy a vivir reitero, señores, que no eran bonísimos. Yo no soy, ¿cómo te explico? Desde Partino, nada de eso. Claro, yo te estoy honesto, yo voté por el cambio y esperamos que este gobierno haga un cambio de verdad real. Este hombre está haciendo un buen gobierno, señores. Allá, allá en, o sea, y la alcaldía. Y la alcaldía también, exactamente. Así que, Julio, gracias por esa buena información. Para la gente de Pimentel, ya saben, no tienen que venir aquí al municipio de San Francisco de Macorís. Ya en Pimentel, allá, usted puede sacar su licencia. Wow, gracias al cambio, ¿verdad que sí? Y saludos para su hija. No, no, tienes seis hijas. Ese es el hombre más forzado del país. Ah, pues, avísenos cuando lleguen al país. Del norte, del norte, no vengan del norte. Cuando lleguen del país, avísenos que para allá vamos a un programa desde allá nosotros, ¿eh? Desde allá en vivo. A mi aposa que no va a ir programar hoy, ¿eh? Amanecón en tétil.